Hemos llegado aquí a una cueva ¿Cómo se llama la cueva del pino? La cueva del pino, sí Y el pino es por el nombre de la comunidad La entrada es una cueva que está hacia abajo Ahí está el nivel de suelo y hay que descender Nos dijeron que esto se acaba de derrumbar No tiene mucho que se haya derrumbado Entonces, pues bien Ahí está Juan Nos vamos a descender Comenzamos con buena pendiente hacia el fraccionamiento Campo Nubes De ahí tomamos dirección hacia la Concepción Y luego hacia Cuto de la Esperanza Tuvimos un detalle técnico con la salida de la cadena de una bici Pero se solucionó y continuamos por la brecha En algunos tramos nos tocó cargar la bici debido a lo pedregoso del camino En este punto, rumbo a la comunidad de La Tuna Ya tenía mucha sed y hambre Llegando a una tiendita me dio un calambre que me duró aproximadamente unos dos minutos Yo le gustó la salva al perro Dale el perrillo, un camarón a la diabla Mira, desastado hermano Comida de ciclistas Para recuperar músculo Que los calambres duelen bien cañón Comimos y bebimos antes de continuar nuestro camino en dirección a la comunidad de El Pino Pedimos referencias a un hombre a caballo para llegar a la cueva Nos ayudó mucho sus indicaciones Ahí se ve el pozo Bueno, no se ve Ya lo, ya se ¿Cómo es el...? No hay manera Tienen un becerrito, güey Lo más es como se nos quedan viendo todas Nos apoyamos de los mapas para ubicarnos y la buscamos por matorrales y espinas Sabemos que hay una cueva, pero no tenemos ni puta idea cómo, güey No, no, ¿verdad? Y ya va a ser Hasta que por fin la encontramos Está muy culera, güey ¿Qué sí? Ay, ay, ay Vamos, güey Llegamos a la cueva Ya tenemos la ubicación Al lado del abrevadero Siguiendo este senderito Oye, me atoré Siguiendo este sendero Llegamos A la cueva Hemos llegado aquí a una cueva ¿Cómo se llama la Cueva del Pino? La Cueva del Pino, sí Cueva del Pino Y el Pino es por el nombre de la comunidad La entrada es O sea, es una cueva que está hacia abajo O sea, ahí está el nivel de suelo Y hay que descender Nos dijeron que esto se acaba de derrumbar No tiene mucho, pues, que Que se haya derrumbado Entonces, pues, vean Ahí está Juan Entonces vamos a descender Les voy a mostrar Pues un poquitillo, ¿no? Ahí los Los mensajes que siempre deja No más que dice ¿Qué dice? Ahí está gente Y luego dice La raza Perrona Sí, hay muchos Este Pues ya grafitis ¿Qué dice? Pues a verle Le dice Cor... ¿Qué? ¿Cormen? ¿Cormen? ¿Carmen? ¿Quién sabe? Y si pueden apreciar aquí Hay mucha humedad Esto es agua, vean Esto es agua Se filtra mucha agua Entonces por eso Muy probable que haya muchos derrumbes Aquí, pues, obviamente Ablandando Ya leíste eso Ya No, no lo he leído Tengo Lamparitas de bici Que no lo usan Es que no se ve nada Allá abajo Entonces, pues, vamos a tratar de alusarnos lo más que podamos Y vean Ahí se ve Cómo se abre acá abajo otra vez Este, la caverna Vean cómo se ve toda la roca en la... Arriba Gotea mucho Gotea mucho Aquí Esto es una mega rocotota Bueno, hombre Ni madre es la tía Tampoco No No, no lo usan nada Casi no lo usan nada Chulo ¿Tampoco usted hace Vista esa madre en la vida? Lo hago más para que me vean Y ya está profunda, brother De hecho, no se ve nada en el celular No habrá aquí Algunos de aquí petrograbados Ah, no manches ¿Ya viste? ¿Hasta dónde está, güey? No manches Está bien profundo Nada más para que Tristemente no se alcanza a ver bien Pero Es como si fuera Este Una herradura Es un hongo Prácticamente le podemos dar la vuelta O sea, esta es la estructura principal Digámoslo Así que sostiene Ahí se ve, ¿no? De ahí Como un tronco de un árbol Imagínense Obviamente de ahí se desprende Toda esta bóveda Y seguimos Seguimos, seguimos Y le podemos dar la vuelta Le podemos dar la vuelta Esta Ahí sigue Y la vamos viendo Y le estamos dando la vuelta Está increíble Esta No manches Sí, ahí se ven los derrumbes Oh, sí, ya Mira que hay guano Sí, hay guano O sea, quiere decir que Si hay museo No, pues aquí ya se ve De mucho desprendimiento Esto de roca No, 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 no Hay que regresar Pero también las lámparas Aquí Mira como brilla, güey Esto sí da miedo, hermano Imagínate esta Madre mía No, manches Mira las estalentitas Las chiquitillas ¿Verdad? Cómo se empiezan a hacer Entonces no te ibas a darle Para allá, hermano Sí Mira, ve Ve cómo se empieza a desprender Aquí como si fueran láminas Esto ya está totalmente Ya para acá Sí En esa parte Como esa capa Una bóveda enorme La neta sí Sí, sí Me da como Como diré Un vato No me da miedo Solo un poco de temor No me da miedo Me da culo Pues que no manches, brother Aquí acaba, ¿no? ¿No acaba ahí? ¿O sí sigue? Ah, güey, sigue ¿Sí sigue? La cueva del Pino Muy cerca de la tuna La tuna La tuna Michoacán No manches, carna Pues otra vez Hay otra bifurcación O sea, otra glorieta Aquí adentro Otra glorieta Pues es parecida Como si fueran túneles Con glorieta No manches ¿Qué onda, güey? ¿Qué pego? ¿Doble? Esa, si no traigo batería, güey No seas mamón, güey No lo podíamos a perder ¿Qué onda con esta cueva, hermano? ¿Qué onda con esta cueva, hermano? O sea, hay doble Y todavía sigue Y todavía sigue No te pases de lanza, güey Todavía sigue la cueva No manches, güey Todo esto que hay, güey Todavía se ve Actividad humana por acá, güey Fíjate cómo se ven Esos pliegues allá arriba Sí, hermano Como que se van a caer Ah, no Te pases de leer Rodito, que se ve Aquí ya Ya llegamos al fin Como que aquí se derrumbó Y ya tapó Pero sí seguía, ¿no? Yo creo que sí No sé si se ve A ver, alúmbrale Podríamos seguir Sí, sí podríamos seguir por ahí Es que ya llegamos A este derrumbe Y ahí tapa Ya no sé si se alcancen a ver Pero Está el techo Pero sí podríamos continuar Por ahí No mames Sí, sí Se vienen a hacer Sus fogatillas Salió en el video Tu pedote, güey Lo voy a subir así Te voy a etiquetar A ti, a tu familia A tus novias Tan lo pedorro que eres Ahí, esa es una antorcha O sea, si ahí entra gente Y se vienen pues a Pues a explorar Obviamente hemos encontrado Aquí muchos Pues muchas rayaduras Aquí esto Quién sabe qué Le pone Nosotros no vamos a rayar Nada, eh Si hay actividad humana No sé si viene gente Explora Oye, este es otro camino Este es otro, brother Pero vamos a salir Donde mismo En teoría No, ya salimos Ah, no manches No sé No, güey ¿Tal vez sea otra salida? No, es la misma ¿Sí, no? Sí, brother Ahí está la entrada Chulo Lástima que no trajimos Pues las buenas lámparas Hermano Sí, no trajimos Más que las de la bici Y el celular Pero pues como ven No se ve tan chido Llegámonos para arriba Chulos Dejamos las bicis Ahí desprotegidas